El caramelo casero lleva poco tiempo de preparación, pero seguro vale el esfuerzo. El caramelo revive al niño que tenemos dentro. Así que vamos a jugar comenzando con el favorito de todos los tiempos, manzanas acarameladas. Luego vamos a volvernos más refinados con una tarta tatán de manzanas. Y por último les enseñaré uno de los postres más populares en los restaurantes flan con caramelo. Adornaré el mío con avellanas acarameladas. Comencemos con las manzanas acarameladas. Es un buen punto de partida para preparar el caramelo. Y por supuesto también es divertido. Vamos a comenzar por cubrir la bandeja. Aquí tengo ocho manzanas que limpié y sequé. Escogí manzanas rojas porque su color rojo se avejentará cuando las bañemos en caramelo caliente. Pueden usar un palillo de chupetín o un palillo de helado, incluso un palillo de brocheta o uno chino. Para poder sostener la manzana al comerla. El palillo de chupetín luce bien, pero ¿saben algo? Podemos adornarlo con sorbetes de colores. Deben asegurarse de clavar el palillo unos cuatro o cinco centímetros. Así se mantendrá en su lugar cuando les den un mordisco a las manzanas. Ahora que están listas, es hora de hacer el caramelo. Para el paso final tengo mantequilla, panilla y sal. Primero vertiré los ingredientes a la olla, comenzando con un cuarto de taza de agua. Y es mejor agregarla primero porque hará que el azúcar se derrita de inmediato antes de encender el fuego. El caramelo está hecho de pura azúcar. Dos tazas. Y para darle ese hermoso brillo y textura a las manzanas acarameladas jarabe de maíz. Media taza de jarabe. En esta receta el jarabe de maíz no es solo para darles brillo, sino también para mantener el azúcar líquido mientras se cocina. El azúcar intentará regresar a su estado cristalizado y agregarle al azúcar un ingrediente líquido como el jarabe de maíz o un poco de acidez ayuda a que sea fluido al cocinarse. Ya estamos listos para hacer el caramelo. Debemos cocinarlo en una olla profunda, sin tapa y siempre con fuego máximo. El azúcar se derretirá, burbujeará y se caramelizará. Otra cosa a tener en cuenta es que no usamos cuchara, no debemos revolver el azúcar. La única herramienta que necesitan para caramelizar azúcar es un pequeño cuenco con agua y un pincel de pastelería. Y lo que haremos mientras el azúcar hierve es pincelar cerca del borde donde hierve el azúcar. Eso mantendrá limpio los lados de la olla. Y la razón por la que lo hacemos es para estimular el azúcar líquido. Si una gota de azúcar bulle y se pega a los lados de la olla, podría cristalizarse. Y al igual que el hielo que se forma sobre un estanque, el azúcar se cristalizaría sobre la superficie de la olla. Solo con pincelar los bordes vamos a evitar ese problema. Les diré un truco que aprendí tras hacer mucho caramelo. Si ven algún sector donde el azúcar no hierve enérgicamente, dejen caer unas gotas de agua sobre ese lugar. Eso hará que se mantenga líquida. La idea es lograr un color ámbar. Después de retirarlo del fuego, la cocción continuará por un rato. Pero no necesitamos un termómetro, sus ojos serán la guía. Lo movemos un poco. Eso es. Ahora lo retiramos del fuego. Y es hora de agregar la mantequilla. Ahora comprenden por qué usé una olla profunda, por la forma en que burbujea. ¡Oh, miren ese exquisito caramelo! Debemos mezclar bien la mantequilla, incluso una vez que deje de bullir. Así sabremos que está incorporada y que el caramelo se adherirá a las manzanas. Ahora que dejo de burbujear, podemos agregar una cucharadita de vainilla y una pizca de sal para equilibrar la dulzura. Y vamos a sumergir las manzanas. Hay una gran variedad. Pretzels triturados, pistachos picados. Personalmente adoro la granola con las manzanas de caramelo y también las granas. Sumergimos las manzanas directo en la olla, las giramos, cubrimos en tres cuartas partes. Y al entrar en contacto con la manzana, el caramelo se asienta. Y luego las pasamos por... Veamos, dije que me gustaba la granola. Y luego las dejamos enfriar sobre la granola entre 5 y 10 minutos hasta que se endurezca. Recuerdo preparar esta receta con mi castra cuando ella era pequeña. Y las usábamos como señalizadores en la cena de acción de gracias. ¡Wow! Me gustan las granas. Eso es, lucen grandiosas. Y además han aprendido cómo hacer el caramelo. Ahora vamos a volvernos sofisticados con una tarta tatán de manzanas. ¡Wow!